Buenas noches, a nombre de la familia nueva Solvera Cochicoa, quiero agradecerles su presencia, que es muy apreciada, muy querida y muy amada. En particular quiero decirles a ustedes, pero la emoción que yo siento desde que te conozco, Juan Carlos, has sido alguien al que he apreciado mucho desde muy pequeño. Mago, has caído con un hombre que vale mucho. Y tú tienes a una mujer que vale lo suyo. Tengan... Gracias. Gracias. Es mucha la emoción que siento. Ya que en este camino que inician, solamente tres cosas les puedo decir. Fuerza, belleza y candor. Ya que va a haber momentos en los que van a requerir mucha fuerza para seguir adelante. Van a necesitar belleza para poder lograr lo que quieren en su unión, que tiene que ser perfecta. Y van a necesitar mucho candor para lograr todo esto. Los amo. Y que tengan un feliz sacramento en el matrimonio. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.